Entrás al supermercado a comprar tres cositas y ¿qué te encontrás antes de entrar al supermercado? Un changuito. ¿Por qué? Porque te compran el changuito y decís, uy, mejor agarro el changuito. El problema es que los changuitos siempre son muy grandes, entonces si van a comprar dos o tres cosas, agarren la canastita o hagan el esfuerzo de no agarrar nada, de llevarlo en la mano, cosa que no te vas a llevar, porque si no uno empieza a sentir que tiene que llenar el chango y ponerle cosas. Y lo mismo con las góndolas, vos viste cuando vas a la caja que están esas cositas y tu hijo te dice, ay, me compras unos caramelitos, me compras, bueno, esos productos tienen márgenes altísimos y en las góndolas los productos en general los ponen a la altura de la vista los que más margen tienen. ¿Por qué? Porque está demostrado que en el 80% de los casos cuando vos agarrás, agarrás lo que tenés a la vista.